¿Estás Fran, ya? Bueno, hay cosas que escribes en un momento de tu vida y luego cuando las vas a grabar, pues ya no significan nada pa' ti. Estos son los renglones torcidos de Dios. No te mereces esta mierda, por eso cojo este avión. Dirección, la cara de la luna que nunca ha visto el sol. Porque la luz me recuerda a ti, pa' curarme en salud. Prefiero partir hacia los campos de amapolas negras donde no existe el pasado. Y el tiempo está siempre de tu lado. El único enemigo es el frío en el alma, pero tengo un recuerdo guardado. Me servirá de abrigo. Podrán lucir otras estrellas en el cielo y ninguna marcará mi rumbo. Porque sé que se apagarán antes de que falte poco pa' llegar. Despegá sin combustible, despegá este órgano inservible. De este tejido muerto que ya no necesita sangre. Le pregunte. ¿Por qué siguen latiendo, imbécil? Hay lugares que nunca debieron ser descubiertos. Y vidas que nunca debieron cruzarse. Disparo con la mirada, libro una guerra en silencio. El agua en forma de lágrimas no apaga el incendio. No importa lo que sucedió, si ya no funciona. Estar en todos lados o quitarse del medio. ¿Por qué sigues teniendo fe después de tanto tiempo? Mi alma es un arpón oxidado. Los renglones torcidos, de Dios. Y si tienes miedo a los fantasmas, compra un gato. Que tengan una explicación. Los ruidos de tu casa, en la mía hay tres. Porque aún con el tiempo no se me pasa. Y sigo viendo tu ropa tirada en mi habitación. ¿Y qué importa? La mierda que hay en mi cabeza. Si estás en ella, como Eva Braun en la de Hitler. Me suicidaría contigo solo porque hiciéramos algo juntos. Mataría por tus microbios, quiero tus bacterias. Formaré parte de tu historia. Aunque sea al final, guardaré en un tarro tu espina dorsal. Pa' mí es igual que estés en una esquina o en una oficina. O lo difícil que me lo quieras poner tú. Recuerdo en un container, guardo. Estuve cuerdo, en algún momento. Pa' estas cosas siempre soy un pardo. Me dicen... Entra allá, prengado, déjate de cuento. No, 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 no.